Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto Quiero que en tus noticias se hable del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor, milagro de amor, es un milagro de amor Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias se hable del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor, milagro de amor, es un milagro de amor ¡Bravo Sofía! ¿Cómo te va? Muy bien ¿Cómo te llamás y de dónde sos? Me llamo Sofía, soy de La Paloma Rocha ¡Qué divino! Bueno, Sofía, completé mi equipo contigo Estaba esperando, porque tuve una cantidad de muchachos Viste, parece un cuadro de fútbol Que vengas tú acá, para mí es una alegría enorme Te diría que, no sé, cantás hermoso Muchas gracias No te zafaste en ningún momento No intentaste agarrar la ruta peligrosa De hacer agudos por gusto y para arriba Cantaste la canción perfectamente Mucho sentimiento Parada ahí cantando con una emoción tremenda Realmente me encantó y me di vuelta enseguida Muchas gracias Ya cuando hice suavidad Tranquila y con la voz bien colocada de arriba Te felicito Muchas gracias Estás en el mejor grupo de la voz Sofía, bienvenida Muchas gracias Un placer escucharte ¿A qué te dedicas? Soy de Todera O sea, soy cocinera y maquilladora Ah, mirá Mirá, justito lo que estamos necesitando Hasta ahora Sobre todo cocinera Sí, sí Ahora me están extrañando en el restaurante Sí, sí Pero ahora estás con nosotros Estás en el equipo de Rada Y si querés hacer alguna cosa medio onda Camaradería Yo cocino también Para degustar, ¿no? ¿Cómo? Estoy para caer al camarín de Rada Cocino mucho ¿Sí? Hago pastas, pesto, ceviche Lo que le quieras No quiere decir que bien, ¿no? Pero tenés una profe ahí Yo quiero mostrarle también el articular Porque algún día ponemos un restaurante juntos Este... Los dos cocinamos ¿Con música en vivo? Con música en vivo Y los dos cantando Iría, iría Nosotras vamos, nosotras vamos A ver Te mando un beso Felicidades, felicidades Y nos vemos Muchas gracias Gracias, qué querida Te mando un beso